Bueno, continuamos con charlas de café, pero antes de presentar a los próximos entrevistados, quiero recordarles que ya están en agenda las próximas charlas de Mutual Dan, que son abiertas a toda la comunidad y gratuitas. Este 24 de septiembre, a las 8.30 horas, va a estar disertando el licenciado Leonardo de Benedictis sobre perspectivas climáticas. El 28 de septiembre, y agéndase esta fecha, a las 19 horas, va a estar disertando el contador Juan Martín Bartolomé sobre planificación fiscal para el agro, un tema que creo interesa y mucho, sobre todo en este momento a nivel local. Y el objetivo del encuentro es otorgar herramientas eficientes para el manejo de la carga impositiva que redunden en mejores resultados atendiendo correctamente las obligaciones. Y quiero ya dejarles también la fecha que tenemos para el 30 de septiembre, que a las 19.30 horas, va a estar hablando el licenciado Germán Heinzenich sobre el clima. Va a estar disertando sobre la primavera niña y en pandemia. Así que estas son las próximas fechas de charlas virtuales de Mutual Dan. Por supuesto, el link de acceso para estas charlas, que son vía Zoom, lo pueden encontrar ingresando a www.mutualdan.com.ar o en sus redes donde los encuentran como Seguros Dan. Está ahí, por favor. En Mutual Dan no le ponemos techo a tu campo, pero lo protegemos del granizo como si así fuera. Un seguro de la Dan te quita los miedos, porque tenemos experiencia, brindamos seguridad, liquidamos rápido. Y la Dan es de todos los socios, por eso mutualizamos el seguro. La Dan cuida tu siembra fina y gruesa, como si le pusiéramos techo a tu campo. Vivimos el campo como vos, hablamos el mismo idioma. Contactanos al 0800 362 6326 en nuestras redes sociales o en mutualdan.com.ar Bueno, ahora sí, continuamos con charlas de café y mes a mes nos vamos lamentando la postergación de eventos que la verdad allá por el 20 de marzo creíamos no se iban a ver afectados por la pandemia, pero la situación sanitaria sigue siendo preocupante y todos debemos de alguna manera reacomodarnos. A este caso cada una de las instituciones ha buscado la manera de reinventarse para poder seguir llevando adelante sus actividades, conmemorando sus fechas importantes. Esta no es la decepción para Comisión de Colectividades, que como siempre año a año realiza una serie de festejos en el marco del Día del Inmigrante, que ha sido el 4 de septiembre. Y este año, dado el contexto, han acudido a la virtualidad y se está lanzando, se ha lanzado hace días no más, un circuito virtual para ver todo el capital cultural que tenemos en nuestro distrito alrededor de lo que tiene que ver con el crisol de colectividades que nos habita. Así que aquí tenemos a los hacedores, en realidad a representantes, a algunos de los hacedores de este proyecto que ha sido un proyecto conjunto, desde Comisión de Colectividades a la Vicecónsul y Presidenta, señora Andrea Tolosa, y también al secretario Guillermo Vanzer para acá. Bueno, bienvenidos, gracias por acercarse. No, gracias a ustedes por permitirnos esta nota que nos promociona de alguna manera esta situación de virtualidad, como bien dijiste, lanzada, sí, con una propuesta acá desde colectividades, pero con el apoyo tanto del Museo Mulasi como de la Dirección de Turismo, que ha permitido de alguna manera que esto se pueda llevar a cabo también, ¿no? Si bien esto nació el año pasado con la situación de generar circuitos turísticos que se puedan hacer en forma presencial, este año, debido a todo esto, la Comisión de Colectividades continuó sus reuniones en forma virtual y nace la posibilidad de generar esta virtualidad de estos mismos circuitos. Así que, bueno, comenzamos a trabajar, en realidad, continuando lo del trabajo del año pasado, en donde cada colectividad aportó datos históricos, el Museo Mulasi nos ayudó mucho con el aporte histórico también, y la Dirección de Turismo lo que está haciendo es la parte de logística de fotos y videos y demás, como para darle el marco virtual que estamos necesitando en las redes sociales. Esto sin quitar que el día de mañana, Dios provea, podamos hacerlo a nivel presencial, pero hoy nos acercamos al público, no solamente tresarrollense, sino que la virtualidad lo que te da es eso, no tiene fronteras, el poder compartir esto que es el patrimonio tangible e intangible de la localidad de Tres Arroyos con lo que respecta a las colectividades en el distrito. Sí, esto lo hablamos año a año para estas fechas, cuando, bueno, en otro contexto estamos en la Feria de Colectividades, de lo que tiene que ver con la llegada que tiene toda la actividad de colectividades de la ciudad al mundo, por el intercambio, también por la presencia fuerte, bueno, en tu caso, como dice, cónsul de las diferentes colectividades, pero también ida desde España, lo que tiene que ver con la fuerte colonia holandesa y demás, gente que está muy pendiente de lo que sucede aquí a nivel local. Mira, no solamente, si es verdad lo que decís, el distrito cuenta con una comisión de hace 40 años que actualmente tiene 10 colectividades trabajando en esa comisión y no se ve, si bien hay fiesta de las colectividades desparramada por toda la Argentina porque el crisol de colectividades es muy amplio y hay fiesta de las colectividades y comisiones en diferentes partes del mundo, justamente este año nos hicieron una entrevista desde Córdoba porque estaban justamente con diferentes comisiones de colectividades y no veían en todo el territorio argentino 10 colectividades de 40 años en una comisión trabajando en una misma localidad. Por lo tanto, nosotros... La continuidad, ¿no? Claro, capaz no le damos por ahí la trascendencia que tiene eso, yo se lo he expresado inclusive a la comisión porque no es por nada que nos llega esa situación, el poder haber tenido una continuidad esta comisión durante 40 años brindando lo que sea que más que nada es la cultura de cada uno de sus hacedores, de cada una de las colectividades, tanto lo que es la cultura, el arte culinario, el vestuario, lo que sea, ha trascendido durante 40 años trabajando para esto. Sí, sobre todo a mí me sorprende, ¿no? Hay todo un trabajo de sostener y de transmitir a las nuevas generaciones todo lo que significa una cultura para que eso se pueda seguir, digamos, sosteniendo, visibilizando y no perdiendo porque si no esos primeros inmigrantes o esos primeros descendientes, bueno, se llevan todo, de lo que tiene que ver con lo gastronómico hasta las costumbres, las danzas, todo, y en eso no nos perdemos de nada. Mirá, Carly, eso es un punto muy clave el que dijiste que es justamente que atraer a otros descendientes y más que nada la parte joven. Este proyecto nace primero para poner en vista a toda la comunidad de lo que son las colectividades extranjeras en tres arroyos, pero también atraer de alguna manera al joven y por eso la virtualidad y la red social y demás. En algún momento cuando esto nazca a nivel presencial, la idea es también formar parte de lo que es la dirección de cultura y educación para llevar esto a lo que es los colegios secundarios y demás y atraer estos circuitos turísticos hacia los jóvenes para que los jóvenes también se interesen en esto. Uno nunca sabe cuál es el bichito que va a picar. Bueno, ¿por qué? Porque de algún lado hemos nacido, así como yo tengo descendencia española y Guille tiene su descendencia francesa, hay muchos jóvenes que quizás no se lo pregunten hoy porque justamente no hay nadie que le haya dicho de dónde vino tu abuelo, cuál es... Y esa es de la manera que creemos, de alguna manera que podemos llegar a atraer los jóvenes a las instituciones, que es lo que estamos necesitando actualmente. Bueno, Guille, no sé cómo se lleva usted con la virtualidad, pero cuénteme. No, bien, bien. Vos sabés que... A ver, todos nos tenemos que ir adaptando a esto y buscándole sobre todo el lado positivo, ¿no? Un poco lo que hablaban hace un rato de poder llegar a tanta gente de forma virtual, cosa que en otro momento de no haber estado esto, a lo mejor no lo hubiéramos hecho porque se hubiera hecho en forma presencial. No hay más que por bien no venga. Ahí está. Buscarle, exactamente, buscarle lo positivo y bueno, y ayornarnos muchos de los que, bueno, más o menos algo estábamos en las redes, meternos un poco más y los que no están, que estén. Y bueno, y tener toda esa llegada que estamos teniendo y bueno, y también resaltar, bueno, el municipio, la gran mano que nos da desde sus diferentes áreas, que nos está ayudando mucho para que nosotros podamos mostrar todas nuestras instituciones, nuestros lugares. Vos sabés que seguramente que hay muchísima gente que va a ver todos estos recorridos y se va a asombrar con distintos lugares que seguramente no conocía. Inclusive lugares emblemáticos, céntricos, que por ahí pasan desapercibidos porque no se les da importancia, ¿no? Entonces, bueno, es bueno un poco hacer hincapié, como decía Andrea, en que por ahí gente más joven o no tan joven que se interesen y por ahí se acercan y sumamos, que es lo que necesitamos en definitiva para que cada uno de nosotros... Poder seguir. Exactamente, porque a todos se nos hace difícil. Porque ahí vemos que cuesta, cuesta llevar. Necesitamos que alguien vaya a aprender la receta de la baguette con vos. Yo no puedo permitir que eso caduque. Entre tantas otras cosas. Bueno, vos sabés que aprovecho también para contarte cortito que, bueno, teníamos programado el 13 de septiembre cada uno cocinar en nuestras instituciones para poder estar con las comidas presentes de alguna manera. Espera esa fecha y me incluyo para comer esas cosas que después durante el año no podés. Ahí está, ahí está. Así que lo íbamos a hacer en forma presencial con todos los protocolos habidos y por haber y con el sistema de delivery que seguramente iba a tener mucha aceptación. Bueno, lamentablemente, por el retroceso a la fase 4 todas las entidades culturales dentro de las cuales íbamos a cocinar tienen que permanecer cerradas. Pero bueno, lo tenemos pendiente para hacerlo ni bien podamos porque también es una forma más esperando y de llegar a la población. Bueno, Sonia. El museo colaborando con esta causa y también aprovechando, me parece, este momento para dar a conocer esto de, bueno, unir las fuerzas y es una excusa, como dice Andrea, ¿no? Para de alguna manera también sacar a relucir lo que tiene que ver con más ni menos que el potencial cultural del distrito. Por supuesto. Y bueno, nosotros en nuestro museo tenemos la historia del Partido de Tres Arroyos y la historia se nutre con nuestros inmigrantes. De hecho, en la muestra permanente de historia hay un sector dedicado a los inmigrantes. Y todos aquellos niños o adolescentes que hayan venido a visitar el museo, ya sea con su familia o con el grupo escolar, lo que se le hace hincapié cuando se llega a la parte de inmigrantes es la tarea para el hogar de que... Averigüen. Claro, que averigüen cuáles son sus orígenes, sus abuelos, sus abuelas, sus bisabuelos. Entonces, hay quienes saben y dicen ¡Ay, mi abuelo vino de España! O mi bisabuelo vino de España. Y realmente eso te da la pauta de que se trabaja para que las generaciones, las nuevas generaciones sepan su identidad. ¿Sí? Ni más ni menos, ¿no? Algo que se nos puede pasar también. Totalmente. Y quiero aprovechar hoy, este día, que a pesar de no estar institucionalizados los hermanos chilenos hoy tienen su día de fiesta. Así que, bueno, desde aquí, junto con la gente de colectividades, saludarlos en su día. No están institucionalizados en Tres Arroyos como colectividad, pero sabemos que habitan Tres Arroyos. Bueno, yo tengo poquito tiempo, pero no quiero que se nos pase la manera de invitar a la gente para que pueda empezar a disfrutar estos circuitos que se van a ir lanzando de a poco, digamos, pero que van a quedar allí disponibles para que todos los puedan visitar cuando quieran. Exactamente. A partir de este viernes nace lo que es el circuito turístico de la colectividad danesa. Va a estar situado en las redes sociales tanto del Museo Mulassi como de la Dirección de Turismo y como la de colectividades Tres Arroyos. Así que nos buscan en Instagram o en Facebook, en cualquiera de las dos redes sociales y en cualquiera de esas plataformas lo van a poder disfrutar. Este viernes nace Dinamarca y así sucesivamente todos los viernes nace una colectividad. Eso no significa que si no lo veo el viernes no lo puedo ver más. No. Va a seguir colgado y la idea es que siga colgado porque forma parte de la historia de cada uno y cada uno va a poder ingresar en el momento que sea. Perfecto. Así que en total, ¿10 circuitos? 10 circuitos. Sí, sí. Tenemos para entretenernos. Entendernos. Por eso. Sí, ya estamos, ya estamos. Ya podemos ingresar a disfrutar. Ya está puesto en redes. Tenemos muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes y los felicito por esta iniciativa y por seguir trabajando porque por supuesto por fuera de este proyecto cada uno con sus actividades y demás, pero ponerse la camiseta para que todos podamos seguir disfrutando y enorucheciéndonos de nuestra cultura es muy importante. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y gracias a esta comisión que siempre apuesta por un poquito más. Guillermo, la receta de la baguera. Ya la vamos a dar. Gracias por estar siempre. Muchas gracias. Bueno, y así, entonces ya les dejamos las placas, por supuesto, donde pueden ingresar con todas las direcciones para que disfruten de este y de todos los circuitos que van a estar disponibles. Es importante volver a las raíces, sobre todo en este momento, ¿no? Tener presente de dónde venimos. Gracias a ustedes como siempre por estar allí y por acompañarnos. Los invito a que nos sigan en las redes de Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube donde pueden volver a ver nuestras notas. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café.